A ECO se han sumado instituciones de otros estados como la Universidad de Sinaloa, la Universidad del Estado de México, la Universidad de Zacatecas. Entonces también nos importa este trabajo porque indudablemente que en la ciudad se concentra una gran parte o una parte muy importante de las instituciones de educación superior, ciencia y tecnología y que se incorporen otras instituciones y colaboremos entre todas es fundamental. Gracias.